En el avance del capítulo del día de mañana número 34 las cosas se terminan descontrolando porque Cayetana Carra le hace saber a Mariana Zambrano que ella está completamente enamorada del conde por eso estoy aquí para no alejarme de él y si Mariana teme perder al conde y tristemente Alejandro Gaitán le hace saber a Mariana que a veces a las personas se le terminará endureciendo el corazón por diferentes motivos eso sentenciando que de plano el conde ha cerrado su corazón y Mariana se queda sin oportunidades asimismo Cayetana le hace saber a Mariana que por eso mismo terminó aceptando lo de la película aquí en San Jacinto para poder estar cerca del conde es que quiero enamorarlo y parece que lo estoy logrando así que pendientes a lo que pueda terminar sucediendo porque en el avance vemos que ya por fin se está haciendo lo de la película de Cayetana y si en eso vemos que el conde le hace saber que ella trae felicidad así que pendientes a lo que pueda terminar sucediendo será que Cayetana ya se está ganando el corazón del conde los voy a estar leyendo por otro lado atentos con Vicente García porque éste está a punto de envenenar a Josefina así que no te pierdas el capítulo del día de mañana porque éste ya prácticamente tiene sentenciados tanto a Gerardo Villarreal coma Josefina de Zambrano así que atentos el capítulo del día de hoy lo voy a subir al canal de whatsapp como es de costumbre así que estén pendientes suscríbete actívate y listo de mi parte es todo adiós